Hola a todos, los saludamos hoy día con una grata noticia esperadísima, en realidad era una de las más esperadas ya que se estaban nombrando ya las autoridades y nos faltaba una desde hace algunos meses pero el día de ayer ya a la mañana amanecíamos con la grata noticia que el licenciado Jimmy Andrade Molina asumía como nuevo jefe distrital de educación, la verdad hubieron muchas reacciones muy lindas en redes sociales gracias a Dios fuimos los primeros en postear el momento indicado y muchos compartían la alegría también de ver este sueño también plasmado y de verte en un puesto así, Jimmy gracias por la oportunidad de poder conversar contigo gracias por prestarte un ratito para conversar y contarnos desde tu perspectiva cómo fue el primer momento en el que llaman al licenciado Jimmy Andrade y le dicen usted mañana lo posesiona como jefe del distrito de educación del Carmen bueno, muchas gracias Malenita, muchas gracias a Ciudad al Día, un saludo especial a todo el personal de Ciudad al Día y también a quienes nos ven a través del Facebook y las redes sociales bueno, ¿cuál fue la primera impresión? pues un susto y un corre-corre, porque esto no estaba planificado realmente hace algún tiempo atrás se me solicitó mi perfil, lo envié respaldado pues de toda la experiencia que poca o mucha que tengo como docente y en el ámbito docente y no había tenido yo algún acercamiento de ningún tipo entonces fue el domingo de un momento a otro, se me hizo una llamada que debía estar el día lunes para la posesión y bueno, eso te insisto, fue de un momento a otro, así que pues la reacción fue nada, de apuro, de correr, de tratar de organizar en mi casa porque estamos en cuarentena, los docentes estamos en teletrabajo, entonces ver qué hacemos con los muchachos ver si me acompaña mi esposa, ver con quién me voy, fue un corre-corre pero grandioso hasta ahora no hemos dormido mucho, pero estamos contentos, estamos comprometidos hay una gratitud y esa gratitud también nos va a permitir a nosotros dar nuestro mejor esfuerzo para el crecimiento, para el aporte y para encontrarnos en la educación qué lindo ver cristalizado ya por lo que uno a veces tanto trabaja has sido una persona y lo decían en el momento que te presentaban en Puerto Viejo 15 años en la docencia, has caminado y has escalado también y creo que este era el momento también por el cual uno tanto trabaja y tanto anhela cómo lo toma la familia, se van a Puerto Viejo y ya se da el día de la posesión bueno, 15 años y un poco más la familia no tenía opción porque ya lo habíamos conversado y bueno, yo voy en combo, acá el director distrital va en combo porque tiene esposa y tiene hijos y somos un equipo, somos un combo precisamente ese rostro también queremos presentar al distrito de educación queremos presentarle a esta institución como distrito queremos darle un rostro humano queremos presentarles que todos somos seres humanos que todos tenemos debilidades, que todos tenemos fortalezas que todos tenemos talón de Aquiles los maestros, estar siempre acompañándolos a ellos entonces realmente ese enfoque también queremos dárselos y compartir con nuestros docentes ser un poco más humanistas en el trabajo Hablando de humanistas, bueno, salir de la docencia y también salir en cuarentena porque cuando teníamos las autoridades distritales estábamos todos en presencial tú que vienes de vivir la pandemia en cuarentena que sabes lo que es ejercer la docencia en cuarentena los chicos, tratar de comunicarse te va a dar también un rol mucho más apegado a esos docentes que también están tratando de adaptarse aún y de buscar la mejor manera de llegar a los chicos para cumplir con el deber del maestro Sí, conozco la realidad en carne propia no solo como docente sino como vicerector que me he desempeñado en esta pandemia como padre de familia mi casa es un salón de clases de 8 de la mañana a 12, 12 y media de la mañana nos dividimos entre ser docentes y ser padres de familia educadores también entonces conozco de primera mano esto y es necesario también esto que tú dices de esa experiencia transmitirla y también crear planes y estrategias para entender las otras realidades porque nosotros somos docentes y quizás sabemos cómo apoyar a nuestros hijos pero la gran mayoría de los padres sobre todo de las zonas rurales y urbanos marginales no tienen esa posibilidad o quizás no tienen las herramientas para poder llegar a los padres de familia para poder llegar a sus estudiantes, a sus hijos y eso los va a limitar mucho y los está limitando mucho y ahí viene también algo interesante que es quizás el mayor reto que tenemos que es precisamente el reencontrarnos precisamente el retorno progresivo un enfoque que quizás si lo vemos muy a la ligera es una decisión no muy saludable no muy apropiada pero si nosotros miramos desde la otra perspectiva desde aquel padre que no tiene la posibilidad de comprarle un teléfono a su hijo si lo vemos desde el otro lado con aquel padre o madre que no tiene el conocimiento para poder apoyar a sus hijos en el área pedagógica quizás vamos a poder entender un poco más esta iniciativa del Ministerio de Educación por ir de a poco con el retorno progresivo y cerrando esas brechas que también hay entre aquellos estudiantes que sí pueden conectarse que sí pueden tener conexión que sí pueden tener un feedback con el profesor versus aquellos que no tienen esa opción bueno en realidad súper importante lo que mencionas porque por ahí es algo que no se tiene muy en cuenta y también es un malestar que reportan a veces los docentes porque lo primero que se dice es a mí me mandan a hacer me mandan a hacer me mandan a hacer pero por ahí la autoridad no lo siente tanto qué lindo que tú lo recalques ahora para que sepan que también están representados por alguien que lo vivió y que trata también de siempre buscar la manera de ese acercamiento para cumplir como siempre lo digo con el rol en lo personal Jimmy ¿cuál es el reto lo que es más difícil que tú ves al momento de asumir un cargo de esta magnitud? bueno te decía al inicio un poco hemos estado en cuarentena hemos tenido la posibilidad yo lo veo como una maravillosa oportunidad de estar en familia he disfrutado enormemente el poder estar con mi esposa con mis hijos de poder ser el profesor de mis hijos de poderlos acompañar a mis hijos en este proceso de poder estar en contacto con las maestras de mis hijos preguntándoles alguna situación asesorándonos saludando a mis hijos a través de las de las llamadas telefónicas ha sido un espacio muy bonito familiarmente ha sido un espacio muy bonito hemos aprovechado como familia la cuarentena entonces eso ese es uno de los puntos que más quizás que me mueve un poco el piso precisamente ahora en dos días he visto muy poco a mis hijos a mi hija que así es entonces ha sido ha sido complicado es una de las cosas que más quizás van a costar y la otra precisamente lo que comentábamos ahorita hace poco que es liderar este proceso de reencuentro liderar este proceso de retorno progresivo ¿no? porque cambiar quizás o tratar de que los involucrados miren este retorno desde otra perspectiva es lo realmente difícil eso es lo realmente difícil tratar de que todos seamos empáticos y que así como vemos nuestra posición y nuestra nuestra realidad también veamos la otra parte de la moneda ¿no? la otra realidad de aquel padre de familia como dije o aquel estudiante que no tiene esa posibilidad de conexión entonces eso esos son los dos retos más grandes el personal y el profesional también dentro del distrito de educación perfecto nosotros bueno con esto acá cerramos te agradecemos totalmente la oportunidad de poder conversar contigo de primera mano más allá de un ámbito profesional y más allá de la acostumbrada ¿no? entrevista de medio y cuénteme la idea era acá saber cómo era tu sentimiento de afrontar este nuevo reto que la verdad reto que te acompañamos todos en este momento que lo asumimos todos contigo y que también lo celebramos ¿no? porque el día de ayer no era noticia todavía pero acá ya se celebraba muy alegres por ti así que desearte de parte del equipo el mayor de los éxitos el medio estará aquí para acompañarte en lo que tú necesites sabemos que en educación los medios siempre son fundamentales así que nuestras puertas están abiertas para lo que tú necesites y pues ahora augurarte el mayor de los éxitos y empezar con pie derecho porque es un gran reto el que tomas de ahora en adelante sin duda y muchas gracias por eso porque los medios de comunicación precisamente en este espacio en el que estamos a través de la virtualidad y a través de la telecomunicación toman un rol protagónico para informar a la comunidad y más bien agradecerles porque siempre han estado prestos a sumar su esfuerzo en este sentido a ustedes y a todos los medios de comunicación un abrazo fraterno a los medios de comunicación a los maestros a los padres de familia a los estudiantes y tengan la seguridad de que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para hacer de este un espacio de calidad pero también de calidez perfecto entonces ahí lo tenemos para Ciudad del Día el licenciado Jimmy Andrade Molina quien fue ya el día de ayer por la mañana posicionado como nuevo jefe distrital de educación con esto nos despedimos y vamos a seguir con más información